Bueno, vamos con vídeo de hoy, jueves 8 de febrero y hay que volver a hacer un nuevo comentario, ya lo hice ayer por la mañana, pero evidentemente hay que hablar de esas imágenes que lamentablemente no puedo poner, las he intentado poner antes, YouTube ha tirado el vídeo, pero bueno, me imagino que todos habréis visto, por supuesto, esas imágenes, principalmente de anoche en Antequera, con los gases lacrimógenos, los porrazos, las pelotas de goma, todas las cargas policiales, que, bueno, pues se llevaron a cabo, se realizaron ayer en Antequera ante las protestas de agricultores y ganaderos, la verdad es que las imágenes son tremendas, porque parece un motín en una cárcel, parece una zona de guerra, parece una operación contra un cártel de droga, pero no, no, son simplemente agricultores y ganaderos que están protestando para proteger su modo de vida, que es el campo, que como ya dije ayer también, por supuesto, su causa es nuestra causa, su lucha es nuestra lucha, porque no olvidemos que el campo nos da de comer, ¿no? Y sinceramente las imágenes vistas ayer en Antequera son lamentables, con heridos que han tenido que ser trasladados, en este caso a hospitales, como han informado también diferentes medios de comunicación, pero vamos, no solamente Antequera, porque también se han visto, pues, imágenes bastante dantescas en otros puntos de España, León, creo que también en Astorga, en Madrid, en otras ciudades de Andalucía, como Granada, en Castilla-La Mancha, ¿no?, por parte de Policía Nacional y Guardia Civil, que una más, ¡ay! Una más Policía Nacional y Guardia Civil, pegando porrazos a los agricultores y ganaderos, a la gente del campo que se están manifestando, pelotas de goma, gases lacrimógenos para tratar de disolver estas concentraciones absolutamente pacíficas, y, bueno, para el primer tonto del culo, que hay que llamarlo así, que me diga de lo de cumplir órdenes y cumplir órdenes, ya sabéis que hay cosas que están muy por encima, como es la decencia, como es el honor, nadie está obligado tampoco a cumplir órdenes ilegales e inconstitucionales, y todos aquellos que, bueno, tuviesen un mínimo de decencia y honor, que se nieguen, sí, sí, que se nieguen a cumplir esas órdenes. A ver, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Les van a expulsar del cuerpo? ¿Les van a expedientar? ¿Vosotros creéis que van a expedientar o expulsar al 90% de agentes que se supone que están en contra de estas órdenes y del gobierno de Pedro Sánchez? Claro, es que tal vez es que eso sea lo que no es cierto, y tal vez el problema es que la gran mayoría, por supuesto, están encantados con el gobierno de Pedro Sánchez, están encantados con Marlaska, están encantados con aporrear a los ciudadanos honrados españoles, con pegar porrazos a agricultores, o gasear ancianos en ferrar, o lanzar pelotas de goma. Es que tal vez el problema, bueno, no el problema, simplemente la realidad, es que están encantados con todo esto, por supuesto, porque así como que se sienten más hombretones, fijaos, va, soy un tío de puta madre, porque luego es verdad que las zonas no-go islamistas no es que se atrevan mucho a entrar. Hubo un vídeo también que se hizo muy viral ya hace unos cuantos años, no sé qué ciudad de Cataluña era, creo que era Reus, de 8, 10, 12 policías locales de Reus huyendo ante una marabunda de jovenlandeses. Creo que era Reus, no me acuerdo muy bien qué ciudad de Cataluña era, pero bueno, imagino que todos visteis el vídeo, eran unos 8, 10, 12 policías locales huyendo y detrás una marabunda de jovenlandeses, vamos, se hizo muy viral hace unos cuantos años, bueno, o hace unos cuantos meses, mejor dicho, y me imagino que todos visteis el vídeo, ¿no? Porque claro, somos valientes con los agricultores, somos valientes con los ancianos en ferrar, demostrando que somos aquí, vamos, el mejor cuerpo de toda España, o de todo el mundo. Luego, ya, en otras circunstancias, ya, si eso ya, mejor, no, 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 ya eso no, por favor, que no es que me guste mucho, ¿no? Qué imágenes más lamentables, qué imágenes más ridículas, ¿no? Pero bueno, ya sabéis que toda dictadura, y esto me acuerdo mucho, evidentemente, del chavismo en Venezuela, por supuesto, para poder instaurarse necesita la colaboración explícita de las fuerzas policiales, si no, evidentemente, no tienen nada que hacer, de hecho, Maduro sigue gobernando porque tiene a todas las fuerzas policiales, si todas las fuerzas policiales se ponen en contra de Maduro y a favor del pueblo que Maduro está matando de hambre, Maduro está muerto mañana, es que hay que decirlo así, hay que decirlo así, que no es que una dictadura, bueno, una dictadura sobrevive, se mantiene y se instaura por esos de obrecemos órdenes y no podemos hacer nada, efectivamente, por esos mismos, y ya sabemos lo que está ocurriendo en España, ¿no? Dicho esto, la Policía Nacional y la Guardia Civil va a tener una oportunidad maravillosa de recuperar todo el prestigio que han perdido y que les va a costar muchísimo recuperarlo, pero tienen una oportunidad muy buena este sábado, porque este sábado, pues hay convocadas, ¿no? Un montón de concentraciones, de tractores, de transportes para colapsar Madrid, llegar a Ferraz, a la Moncloa, y ojalá lanzasen un poco de estiércol, por cierto, y evidentemente Marlaska ya está, vamos, está diciéndole a todos los antidisturbios, Policía Nacional, Guardia Civil, que estén preparados, que repriman con contundencia, bla, 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 bla. ¿Qué va a hacer la Policía Nacional y la Guardia Civil? Si quieren recuperar todo el prestigio que han perdido, que no obedezcan esas órdenes, que se pongan del lado del campo, y ya os digo yo, que este gobierno, que es el peor gobierno de toda la historia, un gobierno que está dando un golpe de Estado, un gobierno que está dando un golpe a la nación, un gobierno de golpistas y delincuentes, como es el gobierno de Pedro Sánchez, en dos días están todos exiliados, y tienen una oportunidad maravillosa de recuperar todo el prestigio perdido, y por supuesto estar con ese ciudadano honrado español, que lo único que está haciendo es defender su modo de vida, como es el campo, que no lo olvidemos, nos da de comer. Pero no, evidentemente no espero nada de lo del sábado, por supuesto, sino que, bueno, pues lo único que espero, por supuesto, es las imágenes que hemos visto en el día de ayer, que ya vamos viendo estas últimas horas, pero multiplicado por 10, por 20 o por 30. Y así estamos, y por eso de esta gente no podemos esperar nada. Dicho esto, yo no sé si es muy bueno inflarle los cojones a la gente del campo, que ya sabemos que tienen los cojones de acero, como se suele decir, o inflarle los cojones ya a gente que no tenga nada que perder. Así que no sé muy bien tampoco si es la estrategia más inteligente, y esto lo digo simplemente porque, bueno, hemos visto también la revuelta agraria en otros países de Europa, y claro, va el agricultor con la cosechadora y con el tractor y antidisturbio. O te apartas, o te apartas, porque si no, no es que vayas a acabar muy bien. La verdad, ridículo sea Ibiza policial contra cosechadora de un agricultor con los cojones de acero. Va a ganar la cosechadora, yo simplemente lo digo. Por eso, tampoco creo que inflarle los cojones a la gente del campo, sinceramente, sea lo mejor, la verdad. O sea, la estrategia más inteligente. Y como digo, sabiendo también, por supuesto, que cuando alguien ya no tiene nada que perder, porque está absolutamente arruinado, pues ya es capaz de cualquier cosa, ¿no? Pero evidentemente este tipo de imágenes, este tipo de, bueno, sí, de imágenes o de vídeos, de actuaciones policiales, que, bueno, nos recuerda evidentemente a lo que tuvimos en Ferraz, ¿no? Pues principalmente en el mes de noviembre. Lo más grave de todo, por supuesto, como yo siempre insisto, es dónde o por qué no tenemos estas actuaciones ante la invasión de ilegales. Y esto lo decía ayer, desocupa en Twitter. El invasor, porque nos están invadiendo, sí, el invasor, charo fiscal, el invasor. Bueno, el invasor que nos está invadiendo, que está trayendo soldados jóvenes en edad militar, entran por España sin ningún tipo de control y sin que nadie les detenga. Como siempre explicamos, no conocemos su identidad, tiran los pasaportes al mar, no conocemos sus antecedentes, no sabemos si es gente peligrosa, aparte de que económicamente es inviable. Primero, porque el estado de bienestar no se puede expandir como un chicle. Y segundo, porque esta gente no viene a aportar nada, nada, más que a vivir de paguitas y a vivir a costa del contribuyente español y de los impuestos de los españoles, punto. No vienen a aportar absolutamente nada. Y así estamos, ¿no? Pero bueno, una narcolancha de traficantes africanos puede llegar a la costa, puede desembarcar los invasores, los ilegales, que no va a haber ni un coche de la Guardia Civil ni absolutamente nada impidiendo la entrada. Nada. Ahora bien, los porrazos, las pelotas de goma, los gases lacrimógenos para el agricultor, para el ganadero, para el anciano que se manifiesta en Ferraz o para cualquier persona que se manifiesta en Ferraz en contra del gobierno de Pedro Sánchez y en contra de la amnistía. Porque claro, evidentemente, la revuelta y la revolución agrícola, que ojalá fuera una revolución de verdad lo que empiece a partir del sábado, que más de uno lo va a pasar bien, claro, la revolución agrícola, las manifestaciones en Ferraz, eso hace mucha pupita al Partido Socialista. ¡Claro que sí! ¡Claro que hace mucha pupita al PSOE! Por eso necesitamos, evidentemente, utilizar toda la fuerza contra los manifestantes y contra los ciudadanos honrados, ¡claro! No sea que esta gente impida que pueda instaurar una dictadura, que es lo que quiere el gobierno de Pedro Sánchez, por supuesto, y el Partido Socialista, que estarían, vamos, encantadísimos de acabar con todos nosotros. ¡Encantadísimos estarían! ¡Buf! Porque de momento todavía no pueden decir a las checas o pam, pam, pero estarían encantados. ¡Sí! ¡Claro que sí! Así funciona, evidentemente. El socialismo, el comunismo, son todas una banda de delincuentes y golpistas, que es lo que son. Utilizando, por supuesto, a su fuerza policial, que es lo que se necesita para instaurar una dictadura. Ni más ni menos. ¡Ni más ni menos! Pero bueno, como digo, situaciones que a mí, sinceramente, no me sorprenden. Ya sabéis que, bueno, por mi parte han perdido todo el respeto del mundo, porque no sirven para nada más que para perseguir al ciudadano honrado español y chulearse bastante con el ciudadano honrado español. En las zonas no-go-islamistas no hay tanta chulería y con una turba de joven landeses tampoco. No, no, contra el agricultor, contra el ganadero o contra quien se manifiesta en Ferran, ¿no? Y luego parece que tenemos que aplaudir. No, no, aplaudid, aplaudid. ¿A qué? ¿A un grupo de funcionarios que se deben al Estado, al poder político y, en este caso, al Partido Socialista? Pues, hombre, pues, sinceramente, no es que le vaya a aplaudir, la verdad. En la vida se me ocurriría aplaudir a un funcionario. ¿Estamos de coña o qué? Por cierto, que esos funcionarios no olviden, primero, que el sueldo no se lo pagan los políticos. No, 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 no. El sueldo se lo pagan los ciudadanos con sus impuestos. Al igual que los ciudadanos con sus impuestos le pagan el sueldo al político. Importante. Ah, y que sepan también estos funcionarios que si llegan a casa y tienen la nevera llena es gracias al sector primario, agricultores y ganaderos que están apaleando, multando, denunciando, lanzando pelotas de goma y gases lacrimógenos. ¿De acuerdo? Gracias a eso, funcionarios, tenéis la nevera llena. Y gracias a eso, funcionarios, cobráis. ¿Qué es una mierda? No creo que merezcáis más, sinceramente. Luego, no, es que... Es que no hay equiparación salarial. Bueno, pues, plantaos ante Marlaska. Por cierto, sed conscientes de que Marlaska, el Partido Socialista, está pactando con Bildu. Los proetarras, sí, los herederos de ETA. ¿Y qué es lo que hacía ETA con los guardias civiles? Está pactando con los golpistas en Cataluña, sí, que dejaron a compañeros vuestros con secuelas físicas. Pero no, voy a obedecer a Marlaska, sí. Voy a obedecer a Marlaska, voy a pegar porrazos al agricultor, porque así me siento muy bien. Así digo, ¡buah! Madre mía, soy el puto amo. Soy, ¡buah! Jesucristo, hecho humano en la tierra, se sentirá alguno. Y luego, como digo, encima va a haber... Hay que aplaudir a los funcionarios, luego, encima. Ya, sí, sí, claro, claro. Yo aplaudiré al currante del campo, por supuesto, que nos ha de comer. O al autónomo que trabaja 15 horas al día para sacar adelante su negocio. A ese es a quien hay que aplaudir. A un ridículo funcionario. Que haga lo que haga, tiene el sueldo garantizado. Aunque su productividad sea una puta mierda. Que es lo que es el 90% de los funcionarios en España, por cierto. El otro 10% sois la gente decente, funcionaria. Pero el otro 90% son los de café y periódico. A ver si nos va a aclarar. Ya está bien, ¿eh? Ya está bien. Ya está bien. Pero bueno, estas imágenes, por supuesto, se irán repitiendo, porque yo espero, evidentemente, que las concentraciones agrarias vayan a más, como en el resto de Europa, donde ya incluso lanzan estiércol a la Casa de los Políticos, al Congreso, se desepartir los políticos. Bueno, pues tal vez eso sería lo siguiente que habría que hacer, por supuesto. Y ya sabéis que además la gente del campo no se va a dejar achantar y tiene los cojones de acero. A ellos les importa un pimiento o tres porrazos. Sacan la cosechadora y destrozan todo lo que se activiza de la Policía Nacional. O sea, que tampoco van a conseguir mucho, sinceramente, ¿no? Así que ya está bien y basta ya. Y como digo, la causa y la lucha del campo es nuestra causa y es nuestra lucha. Y al campo no se toca. Y hay que estar con ellos. Y hay que apoyarles. Porque toda nuestra vida depende del éxito que tengan estas concentraciones y estas reivindicaciones. Y de que se vaya a tomar por culo la ridícula Agenda 20 Trinca, el Pacto Verde Europeo, y todas estas políticas climáticas que solamente buscan el control y la ruina. Ni más ni menos. Y a los cipayos de Marlaska, pues nada. Evidentemente, poco se les puede pedir. No se les puede pedir ni dignidad y honor. Porque evidentemente no la tienen. Y hasta lo de las órdenes, evidentemente, como sabéis, en mi caso, eso no sirve. Porque las siguientes órdenes pueden ser mucho más graves. Y probablemente lo cumplirían a rajatabla. No hay que cumplir órdenes que sean manifiestamente ilegales o inconstitucionales. O incluso cuestiones que vayan en contra de tu propio honor y dignidad. Y no os preocupéis que si el 90% os negáis no van a expulsar al 90% de agentes del cuerpo. Que eso no pasaría ni tampoco os van a expedientar. El problema, como ya he dicho antes, es que probablemente la gran mayoría estén encantadísimos de servir al Partido Socialista y a la dictadura sanchista. Sed conscientes de eso, evidentemente. Sed conscientes de eso. Y nada, así estamos. Hasta luego.